Tremendo escándalo se armó en las 100 representaciones de la obra Los Amantes Perfectos, resulta que ahí estaban todos los actores en la alfombra dando entrevistas y tomándose fotos, atendiendo a la prensa, todo estaba muy tranquilo cuando de repente Jorge Salinas como que ya se iba y en eso se regresa y zas, que encara a un reportero y le puso tremenda zarandeada bien enojado porque este lo alcanzó a tocar un poco. Ay como que ahora si se pasó un poco de exagerado, pareciera que se le metió el diablo al actor que aunque se contuvo de darle un golpazo al pobre reportero, le dijo varias veces que no volviera a tocarlo. A Jorge Salinas casi casi lo poseía el espíritu de Eduardo Yañez, pero se tranquilizó y solo le puso un alto al reportero quien seguramente quería una entrevista y tal vez nunca pensó que fuera a molestar a Jorge. Pero vaya que se quedó sacado de onda, aunque bueno también hay que ser un poco más prudentes, aunque no sería la primera vez que el actor enfrenta a un reportero, ya que alguna vez les dijo mugrosos y esta vez se detuvo un poco más. Ay que escándalo, Marisol Camacho la chismosa. Ay que escándalo, Marisol Camacho la chismosa. Ay que escándalo, Marisol Camacho la chismosa. Gracias.